Nuestra última competidora, como les dije hace un momento, ha firmado el convenio que la invita a participar en las 10 galas que tendremos de Reinas del Show el día de hoy. Ayer me cuenta nuestro productor que estaba absolutamente nerviosa, logró convencerla y creemos que con ella se cierra este círculo estupendo que hará de cada sábado un sábado diferente. Una competencia que propone de todo, como ya hemos visto. Ella es conductora de televisión, ha conducido además programas de espectáculos. Yo no recordaba, pero es verdad, es que es tan chica y ha hecho tantas cosas. Fue una de las vengadoras. Conductora de espectáculo, conductora de Esto es Guerra, acaba de retornar, ha retomado sus estudios de publicidad y está con nosotros. Reinas del Show la trae de vuelta a la televisión y estoy encantada de darle la bienvenida ¡Jasmin Pinedo! ¡Mírala! ¡La chica preciosa! ¡Qué hermosa! ¡No! ¿Cómo estás? ¡Dicenla! ¡Hola a todos! ¿Cómo estás? ¡Feliz de verte, flaca, bella! ¡Qué linda estás! No, yo estoy feliz de que me des la oportunidad de reencontrarme con ustedes! No saben cómo los he extrañado, ha sido una locura. Sí, pero necesito que me hagas un favor, porque la gente va a decir, ¿cómo no desfiló? ¿Puedes subir la música y nos haces el desfile? ¡Por favor, por favor! Buenas noches a ustedes en casa, no tienes idea lo nerviosa que estoy y es increíble que uno después de tanto tiempo diga, me siento así de nuevo y es maravilloso. De verdad que te quiero agradecer a ti, a tu equipo de producción. Primero por la oportunidad de permitirme reencontrarme con la gente que quiero y segundo por la paciencia. Una vez decía, qué raro, y te digo que antes de ayer le dije a Armando, déjalo allí. No, la tengo aquí, déjame. Y cuando me llama me dice, ya estamos, me ha dado una alegría de aquellas, pero además creo que cierras este círculo de mujeres que queremos que tengan una propuesta semanal, pero que el baile para conocer las historias de mujeres, de madres, de hermanas, de gente como tú y como yo, gente que vive en familia, gente que en muchas ocasiones ha tenido que dejar todo de lado para pararse al frente y sacar adelante a su familia. Gente, chicas tan lindas como Yasmín, que persigue sus sueños no solo como mujer, sino también como madre y como... Solamente voy a preguntar algo. Sí, dime. ¿Por dónde está... ¿Has visto a Gino en estos días? Sí, de hecho me debe estar mirando desde la casa con mi gorda, le mando un beso. ¿Está en la casa? Sí, claro. Nosotros somos un gran equipo. ¡Bien! Sócala. Sí, claro. Le vas a tener que contar sobre eso, le vas a tener que contar sobre eso, pero además Yasmín tiene una carrera que seguramente se van revelando. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, como hace un momento mencioné, el baile es solo un pretexto, pero se revela la carrera de una persona, se revela la propia persona como es y queremos que esta pista le brinde a Janet, a Melisa, a... vamos con todos los nombres, a Josmeri, a Carla. A La Panfila. A Cotí, a Carla, a la Cotito, por supuesto, y por supuesto a Yasmín Pinedo, todas las oportunidades para que gocen y nos hagan gozar. Gracias. Gracias, Yasmín. Un placer estar aquí. El aplauso ahí está. Gracias. Un placer. Estás linda. Gracias, gracias. Va a ser maravilloso. He venido a divertirme, a ponerle ganas. No es mi cancha, pero cuando yo me meto algo en la cabeza, nadie me lo sabe. Sí, 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 sí. Porque eres una de las que persiguen. La próxima semana sí bailas. La próxima semana sí bailo porque, bueno, hoy ha sido una locura. Por favor, todas las participantes, antes de que pasen, solamente cuéntame una de las locuras de hoy. Porque hoy día me llamaban de la oficina, recién firmabas. Mira, cuando primero dije que no, me sentí súper triste. Me bajé la mitad de una botella de vino y me volvió a llamar Armando y ya me agarró media como sazonada. Y dije, ¿sabes qué? A mí me encantan los riesgos y lo voy a tomar. Y lo voy a tomar porque además sé lo que vas a hacer con esta temporada y estoy feliz de que personas. Gracias por ayudarme a dar vida esta temporada. No, es que tenemos las ganas que siempre he tenido de estar aquí. Siempre hemos conversado y nunca se había llegado a pactar. Pero las cosas se acomodaron para que sea hoy y aquí estoy. Me encanta, me encanta tener a una animadora como Yasmín acá con nosotros. Gracias.